Tan solo en la última década, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tramitado 556 quejas relacionadas con agresiones a periodistas y ha emitido 132 medidas cautelares, reveló Naxieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por ello, demandó acciones de fortalecimiento al Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que permitan la revisión de su marco normativo y modifique las herramientas para la urgente disminución de los ataques. El asesinato de esas personas implica a su vez un impacto directo en el rumbo y proyecto de vida de otras familias, amistades, colegas, entre otros. También impacta de manera colectiva a la sociedad en general y a la democracia. Al firmar un convenio de colaboración entre la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se informó que del año 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 156 periodistas. La libertad de expresión y la defensa de nuestros derechos humanos son vitales para el buen funcionamiento de cualquier democracia. No obstante, éstas se ven amenazadas por el contexto actual de violencia selectiva que México vive. Exigieron que las instituciones del Estado erradiquen el discurso de odio, cumplan con sus obligaciones en la materia, así como en la prevención y abatimiento de la impunidad. Poder Informativo, Oscar González.